¡Suscríbete al canal! Siempre eres el último a enterártelos al señor, tío. ¿A ti qué te pasa? ¿Un poco de empatía? Bueno, yo tendré más empatía cuando tú seas más sincera. Ese novio tuyo que tienes no será el director de este hospital. Por eso estás así. ¿No me lo ibas a contar o qué? Pues no, la verdad es que no. Pensaba ni que fuera asunto tuyo ni relevante. Ah, no, o sea... No, no te parece relevante. Que siendo yo un residente de mierda, me está tirando la novia del director del hospital. Joder, Jessica, que me van a echar. Pues si tanto te preocupa, tranquilo, que no va a volver a pasar. Lo que ha pasado no es culpa tuya. Ahorrate las lecciones de psicología barato, por favor. No sabes si te está escuchando. No sé, háblale. Seguro que le ayuda. ¿Y qué le digo? Le digo que la he cagado tanto, que soy una hermana de mierda. ¿Le digo eso? ¿Por qué tienes miedo, no? ¿Por qué tienes miedo, no? Pues miedo tenemos todos ahí. ¡Que no puedo! ¡Te he dicho que no puedo! ¿Y si tengo miedo? Yo me merezco todo esto. Y no me siento culpable. Lo que estoy es muy enfadada. Muy. Somos médicos. Nuestro trabajo es salvar vidas. Pues yo no sé si puedo hacer eso. Pues tendrás que hacerlo. Porque cuando vienes aquí y te pones la bata, tus sentimientos los dejas en casa. Ya. O sea, a ti se te da muy bien. ¿Perdona? Váyase, doctor de Felipe. Seguro que le necesitan por ahí. O sea, que al final tú y yo sí que teníamos algo. No provoques. Que una cosa es la vida laboral y otra la personal. Y tú ayer te confiaste mucho, mucho conmigo. Bueno, ¿qué? ¿Enterramos el hecha de guerra? ¿Amigos? ¿A poco me conoces? ¿Tú crees? Sí. Pues me voy a acercar y te voy a abrazar. Lo apacé. Lo apacé. Lo apacé. Lo apacé. Lo apacé. Lo dishes.